Y bueno chavos, el día de hoy vamos a ver otra fruta, así es, vamos a continuar con estas frutas que ganaron en la competencia Bueno, como hice yo una votación en mi servidor de Discord, que por cierto está el link en la descripción Bueno, me dijeron que la siguiente que subiera fuera la Holo Y bueno, aquí tenemos aquí la competencia, como pueden ver ya vimos la Leviathan en un video anterior Que te lo voy a dejar en las etiquetas, y bueno tenemos la siguiente que va a ser la Holo Que la neta si se ve bien diabólica cabrón Chicos aquí estoy en el documento que nos entregaron a los ganadores Y bueno podemos ver una imagen que que es esto, what the fuck bro Rip entra con la fruta, se ve muy cabrón, no lo crees, what the fuck Muy bien chicos, la calidad no es muy buena Pero bueno que tenemos lo que son las habilidades, tenemos la Z, la X, la C, la V y la F Apuesto que la V es una transformación, todavía ni lo leo y estoy seguro que va a ser de eso Pero bueno chicos, ok, vamos a ver entonces estadísticas Nombre Holo Fruit, el precio sería de 5 millones 250 mil Valdría más que la Leopard, what the fuck Tipo bestia modelo Holo Human Ok chicos este es el icono de la fruta, literalmente es un demonio me parece Y los cuernos, me gusta mucho el diseño fíjate No se ve muy adaptado a Bloxfruits Pero me gusta el diseño que tiene, sabes es muy original para mi Y bueno si acaso lo del ojo no se yo porque nomás está de un lado Pero bueno, ahí lo tienes, ahí está el diseño Y bueno chicos vamos a comenzar con las habilidades y comenzaremos con la Z Muy bien, parece ser que el usuario genera una orbe en la lanza Y parece ser que sale una cara al parecer Y bueno genera lo que es como este corte por así decir Y bueno esto la verdad me recuerda mucho a la habilidad de la Dark Que es la Z de la Dark Awakened como pueden observar Me imagino que se trata de esto Quien sabe exactamente si se trate de esto Pero para mi esta es la habilidad que me están describiendo en lo que es la Holo Fruit Y bueno ahora que ya terminé de leerlo parece ser que este corte le haría un stun al enemigo Y parece que tiene una variante la Z que es cuando la dejas presionada Generas en vez de este corte generas lo que es esta bola de fuego Y bueno tenemos lo que es la X Ok chicos aquí podemos ver que hay dos variantes Cosa que no había notado con la Z Y bueno dice aquí que es el Evil Blast Ok parece ser que el usuario generan como un poder por así decirlo Se ve que hasta le sale un aura por el suelo Y golpean lo que es el suelo Ok generaría un aura Me quiero imaginar que es algo como la Quake Y bueno aquí el del lado derecho tenemos la variante Que supongo que es si la dejas presionada Ah no si lo haces en el aire Como que generas una esfera Me imagino que esto explota de acá Se ve muy interesante la verdad Pero no lo veo yo mucho ¿no? Sería como una especie de estabilidad Que cuando la dejas cargada explotas Solamente que afectaría de una mejor manera me quiero imaginar Muy bien tenemos la C Que es el aliento de demonio Esto suena muchísimo a la Dragon Y parece ser que cargas Tiene una cara por aquí Me gustan mucho los detalles que dejan La verdad son buenísimos Muy bien parece ser que lo cargas Y simplemente disparas Esto es un Hamehameha de Dragon Ball No más de que enrosado Ok tenemos el vuelo de bestia Esto me da las pintas al vuelo de la magma hermano Porque es idéntico Inclusive podría ser el vuelo de la Venom Pero como podemos ver en la imagen Termina explotando Cosa que bueno podemos apreciar De este lado Dejando de lado las coincidencias La verdad me gusta el vuelo De hecho se ve como que le sale un aliento Por lo que es en la parte de la boca Y no sé si sean rayos o sea fuego chicos Ustedes denme su opinión en los comentarios Porque la verdad es que estoy bien pendiente Y bueno aquí tenemos la V Que no era de esperarse otra cosa Que fuera la transformación No sé si te transformes completamente O solamente sea como un espectro Lo que parece sabes De hecho me imagino que el espectro Puede pegar puñetazos o algo de ese estilo Pero dejando eso de lado Me gusta mucho el diseño Los colores no me terminan de convencer Yo creo que le podría agregar un aura O algo de ese estilo Pero bueno dejando de lado eso Está buenísimo Y bueno aquí tenemos la descripción De cada una de las habilidades Aquí parece que hay diferentes habilidades Para la transformación Algo que le ocurre igual a la Venom Y bueno está increíble Dice aquí una nota Que cada habilidad usada Durante la transformación Va a hacer que decrezca Fury Meteor Algo igualito que la Venom cabrón Y bueno chicos esto es la fruta Jolu La verdad díganme que opinan en los comentarios Si les agradan lo que es la fruta Si les decepcionó Si no les termina de convencer Recuerden que estos son conceptos Si no son frutas que se vayan a agregar Al menos por el momento Y bueno chicos Yo sin nada más que decirles Me despido ¡Pum!